Leyenda Las Tres Pascuelas por Eugenio Brito Las Tres Pascuelas vivían en la naciente ciudad de Concepción, allá por el siglo XIX. Las Tres eran hermanas, ellas siendo jóvenes, lindas y lavanderas, solían ir diariamente a lavar ropa en una laguna. Allí, entre lavado y lavabo, cantaban canciones de amor, y al caer la tarde le pedían a la laguna que por favor les trajera el verdadero amor de sus vidas. Un día, vieron llegar por la orilla opuesta a un gallardo joven que a Iberia se acercó hacia ellas y les ofreció tertulia, compartiendo con el joven su comida y éste las acompañó hasta que el sol se puso. Las encontró muy lindas y malvadamente se propuso hacerlas suyas. Por otro lado, las Tres Pascuelas regresaron a su casa en silencio a robadas y cada una de ellas, convencida de que el hermoso joven había venido por ellas, solo por ella. El joven regresó día a día a la laguna, dispuesto a rendirles una por una a su perfido deseo. Llegaba por la mañana, ayudaba a la Pascuala Menor a llevar la ropa a su cabaña, en el trayecto le declaraba su ardiente amor. Cuando la Pascuala Mayor partía al pueblo a comprar las provisiones, enamoraba a la del medio. Y cuando la menor preparaba la comida, juraba amor eterno a la mayor. Así, las Tres Pascualas se enamoraron locamente. Como cada una se sentía elegida, no se atrevían a mirarse de frente. Temerosas de despertar sus celos, ya no cantaban. Solo suspiros llenaban el atardecer. La laguna ya no era verde y clara, sino turbia y revuelta, como sus pobres almas que le habían dado todo a su bien amado. Y entonces, el dichoso bien amado, habiendo logrado su propósito, ya no acudió a la cita. Esperaron en vano, hora tras hora, día tras día. Por fin, se miraron cara a cara y sus propios ojos revelaron su triste secreto. Muertas de pena, fueron internando calladas en las aguas. Estas se agitaron formando un remolino. Un temblor sacudió su fondo. Las aguas se desbordaron. Y al volver a su cauce, este tomó la forma de la luna, en cuarto menguante. Según cuentan los hogareños, desde entonces, ciertas noches suelen verse las pascualas. Luego de una llena, lavando y lavando en la laguna que lleva su nombre. Creen que sus aguas no son buenas y evitan su cercanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!